¿Cómo van a ser palomas si no tienen alas? Bueno, no tendrán alas, pero tienen pico. Pero, Galán, ¿cuándo he visto palomas transparentes y de tres litros? Aguanta, aguanta, aguanta. No tienen alas, pero huelan. Tienen pico, pero son transparentes y de tres litros. ¿Qué son, ah? ¡Son botellas! ¡Son botellas!